Hola amigos, ¿cómo están? Duiz otra vez aquí. La clase de hoy es síntesis básica y les voy a enseñar a hacer este sinte. Entonces, lo primero es cargar un serum. Y voy a iniciar con un Basic Shape. Vamos aquí a cargar Analog, Basic Shapes. Y voy a empezar con un Saw Wave, con una sierra. Entonces, lo primero que yo hago siempre es automatizar el volumen. El volumen lo voy a automatizar con un LFO. El LFO es el que le va a dar como esa amplitud o esa forma que vamos a dibujar aquí en este cuadro. Es lo que le va a dar la figura al volumen. Entonces, yo voy a crear esta forma. Y arrastrando esta cruz, en el knob de volumen, nos carga de 0 a 100. Nosotros lo podemos controlar más, lo podemos controlar de 0 a 52%, 40, 30, pero en este caso va a ser de 0 a 100. Ya tenemos ahí como esa figura, ¿no? Que no tiene ese ataque desde un principio, sino tiene como una rampa de salida un poquito más, menos rápida, como un poquito más retrasada. El segundo paso que siempre hago es buscar una manera de un warp mode. Casi siempre yo uso bend minus o sync. También uso FM, pero me gusta más como llegar a este punto usando como las formas más básicas o como lo más sencillo para no meterme en tantos pasos. Entonces, lo voy a crear con un oscilador nada más. Voy a usar un modo warp en bend minus. Y voy a hacer la misma automatización con el LFO en la perilla del bend. Si se fijan, ya tiene aquí un movimiento el wave table. Lo que está haciendo es crearle como otra forma al wave table. En lugar de ser como una rampa, lo que está haciendo es como darle como un shape, como hundiendo esta forma. El siguiente paso que yo hago es utilizar filtro. En todos los sonidos que ustedes detecten que tiene esa característica de ser como wow, siempre va a ser producido por un high pass filter. Entonces, voy a utilizar un high pass filter 24 y voy a automatizarlo con un LFO en la sección del cutoff. Si se carga así doble, lo que va a hacer es que va a ir de un lado a otro, de izquierda a derecha. Entonces, con shift, alt y click, corrigen eso nada más hacia un lado, hacia la izquierda o hacia... O en medio para que haga izquierda o hacia la derecha. Entonces, yo nada más lo voy a usar unilateral. Lo coloco justo en el punto en el que yo considere que va a sonar bien. Y voy a arrastrar un poco el... ¿Cómo decirlo? Pues la forma, justamente esta forma del LFO, es lo que está dándole esta amplitud aquí en esta línea como roja. Entonces, lo que voy a hacer es hacerlo un poco más corta. Voy a reducir esa amplitud. Siguiente paso es subir un poco la resonancia. Es justamente lo que le va a dar ese sonido como de wow, wow. Lo único que está haciendo aquí es, si lo pudiéramos ver como en un ecualizador, lo que estamos haciendo es como ecualizar los... Quitando los graves y dándole como un boost justamente en esta sección en donde estamos cortando los graves. Entonces, lo que está haciendo es realzar esas frecuencias. Y lo que nos va a generar en el sinte es que va a generarle más armónicos. Eso es como lo último que hago aquí en el filter. Después, vamos a procesarlo en FX. Lo que uso es distorsión. Lo que va a hacer es generar armónicos en zonas en donde no teníamos o donde estaba como carente de esas frecuencias. También depende mucho del modo en el que usen la distorsión. Si usamos un zero square, va a ser una distorsión como más... Como si pudiéramos distorsionar nuestra onda con una amplitud modulada por un square wave. Va a sonar más como chiptune o como Atari. Entonces, yo recomiendo tube distortion o soft clip. Pero ahorita lo voy a usar en tube distortion. Después de eso, vamos a agregar un compresor. Vamos a seleccionar esta parte de multibanda que es como un OTT. Y más o menos vamos a dejarlo en un volumen que no rebase nunca el master que nunca lo sature. Ahí está saturando un poco. Con que esté subiendo y bajando, que no esté picando en rojo todo el tiempo, con eso está bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es postprocesar un poco este sinte. Voy a poner primero un OTT. Y vamos a subir el output de la ganancia. Después, voy a poner... Esto ya es como mío, como particular. O sea, lo que yo casi siempre le pongo a mis cintes. Le pongo un flanger. Y voy a buscar también una zona en donde le dé esa característica de cómo quiero que suene el sinte al final. Creo que ahí está. Perfecto. Voy a bajarlo un poquito a la salida. Y voy a dar otro OTT. Ya nada más para comprimir esas frecuencias. Ok. Voy a regresar a hacer un... Esto ya es como lo básico que yo hago siempre en un sinte. A partir de esto, lo que hago es empezar a buscar un wavetable que me funcione o que me haga... Que me cree ese sonido que estoy buscando. Entonces... Voy a buscar aquí... Dentro de estos waveforms. Casi siempre... O sea, ustedes pueden buscar en internet wavetables para serum y van a encontrar infinidad. Yo siempre recomiendo que sean wavetables que tengan muchos armónicos. Ahorita les voy a enseñar dónde se dan cuenta que tienen muchos armónicos. Voy a agarrar... De estos de los inferatu. Por ejemplo, este. Si nosotros damos click aquí en esta vista, nos va a dar como una vista 3D del waveform. De cómo se desplaza de principio a fin. Entonces, justamente aquí en esta zona de acá atrás, es en donde más armónicos hay. Aquí está como muy sutil. Pero si nos vamos aquí atrás, conforme vamos desplazándonos, nos va dando más armónicos. Justamente eso es lo que queremos en nuestro sonido. Yo voy a marcar esta zona. La voy a automatizar con un LFO. Pero justamente voy a empezar a partir de esta zona, de donde ya tiene como un poquito más de frecuencias o un poquito más de armónicos. Justamente voy a posicionar ahí el wavetable. El wavetable position. Y voy a poner un LFO. Entonces, nuestro cinta ya empieza a tener más movimiento. Obviamente, eso es creado por los armónicos que tiene el wavetable. Si regresamos al wavetable que teníamos antes, pues solo es una rampa. Solo es una línea que tiene un decay y no tiene tantos armónicos. Y no nos crea ese sonido tan particular que puede tener el dubstep. Entonces, yo siempre digo que en la forma que tenga el wavetable es cómo va a sonar el sonido. O va a ser el resultado final del cinta. Entonces, aquí este wavetable ya tiene más armónicos. Obviamente, se ve reflejado. Si jugamos nosotros con la forma del LFO, vamos a cambiar el sonido totalmente. Aquí, yo siempre lo utilizo en trigger mode para que siempre regrese al principio. Si nosotros lo ponemos en off, Lo que hace es que justamente aquí en donde se queda la línea, a partir de ahí, cuando yo vuelva a presionar la tecla, a partir de ahí va a empezar a sonar. Entonces, ya no va a tener la rampa del principio. Con esta, como se va prolongando, como va subiendo, ya no va a sonar porque está sonando a partir de donde terminó la última vez. Entonces, en trigger mode lo que hace es siempre regresar al principio. Siempre regresa a este punto de inicio. Vamos a mover la forma. Si le damos más amplitud, podemos hacer lo que termine más en seco. Podemos jugar con la velocidad. Podemos activar el modo triplets para que no todo esté cuantizado a cuartos. Y es lo mismo. O sea, es estar jugando con la forma del LFO. De igual manera, justamente este principio, por eso le llamo principio de síntesis, o principio de síntesis básica, porque a partir de estos parámetros, si yo cambio el wave table, o si yo cambio el filtro, o si yo cambio la forma, voy a obtener resultados diferentes todo el tiempo. Si yo cambio el filtro a un, por ejemplo, un flanger, flanger minus, flanger minus, muévete, muévete, muévete. Tenemos un resultado diferente. Si movemos la amplitud en la que se está desplazando dentro del filtro, igual va a cambiar el sonido. Si volvemos a cambiar la forma del LFO, vamos a tener otro sonido. Entonces, por eso le llamo principios de síntesis básica, porque justo con estos parámetros podemos tener infinidad de sonidos, y justamente nada más con este preset podemos crear infinidad de sonidos, y con este mismo preset nada más podemos terminar un track completo y tener siempre resultados diferentes moviendo los parámetros. Voy a regresar a la forma que teníamos antes. Quedamos ahí 24. Voy a jugar aquí. Igual, si yo me voy desplazando por los wavetables, Ese no tiene tantos armónicos, entonces por eso el sonido se vuelve más simple, más básico. Aquí tenemos más armónicos, entonces es cuestión de volver a mover estos parámetros. Entonces, es cuestión nada más de ir jugando con estos principios. Ahora, un tip. Un tip particular que de tanto estar picando la sérum me he descubierto, es que podemos crear esos sintes o ese sonido particular que tiene, por ejemplo, Virtual Riot, nada más con el hecho de aumentar voces. Voy a poner ocho voces. Y mandando esta perilla para abajo, que es lo que determina, esta perilla lo que determina es a partir de dónde va a empezar a sonar la fase del wavetable. Si lo mandamos al principio, obviamente lo que va a hacer es quitarle toda esa dispersión. Ya no va a estar en random, sino va a empezar siempre desde un punto de inicio. Si nosotros lo ponemos desde ese punto de inicio todo el tiempo, y si el detune lo hacemos lo más corto posible, o sea, juntamos esas repeticiones, o ese coro que está haciendo, si lo mandamos al centro, lo que va a crear es un phase, y siempre va a empezar desde el principio. Entonces, lo que va a crear es como un tipo de disparo, o como laser shots al principio. Obviamente, como el facing está recorriendo todo el wavetable, suena como si tuviera un efecto de flanger o de phaser, pero lo que yo hago, o como yo lo utilizo, es que hago shots nada más. No pongo como toda la barra. Nada más pongo como... Voy a bajar una octava. Shift. Shift flechita hacia abajo es para bajar octavas directas. Para no estar como recorriendo nota por nota, shift hacia arriba o shift hacia abajo, se desplazan por octavas. Voy a crear aquí, y voy a ir haciendo como una forma. Aquí quiero que sean dos. Los voy a cortar un poco para que no estén tan pegados. Y estos los voy a copiar. Entonces, ya sonaría así. Tal vez podemos hacer que... Esto suene completo. De esta forma me gusta más. Voy a ponerlo aquí. Voy a copiar esto. Voy a buscar un loop rápido. Voy a utilizar la... La vieja confiable. Vamos a poner este loop aquí. Voy a seleccionar mi loop. Y... Voy a... Crear... Un sidechain rápido. Yo sidechain lo hago con... Shaperbox. Shaperbox. Aquí está. Le doy aquí en volumen. Voy a crear una automatización de volumen. Creo un punto de anclaje. Al principio. Un punto de anclaje. Al final. Este es un punto de shape. Aquí hago otro shape. Aquí hago... Este me gusta ponerlo como... Para... Reforzar que no haya sonido antes de este... De este punto. Y que sea como más... Más marcado el sidechain. Y lo voy a poner en... Medios. Entonces tenemos un drop así. Podemos ir jugando con... La velocidad. Creo que está muy... Muy manchado el Shaperbox. Voy a bajarle un poco la... La curva. Más para acá. Más para acá. Más para acá. El Shaperbox lo que está haciendo es una automatización de volumen nada más. Lo que está haciendo es crear un room. Justamente cada que pega el kick y el snare. Y... Esta técnica es... Pues... Súper común. Sirve para... Tener una mejor mezcla. Para crearle groove también al track. Para que el kick no esté todo el tiempo pegando junto con el bass. Y junto con... Con el sub bass. Perdón. Y junto con nuestro bass. O nuestro synth. Entonces... Pues... Sidechain es como... Súper... Súper básico. Saber hacer sidechain. Si queremos hacer... Eh... Una buena mezcla. Bueno. Pues eso son como los... Es como la... La clase de hoy. Es una... Forma básica de hacer synths. Jueguen con el LFO. Jueguen con los filtros. Jueguen con... Eh... Los wavetables. Si no tienen wavetables. Se pueden meter a internet. Buscar wavetables para serum. Y siempre recuerden encontrar... Un wavetable que tenga... Eh... Muchos armónicos. Que tenga como mucho movimiento. Y... Este... Pues nada más. Compresión. Lo único que hice fue poner OTT. Un flanger. Otro OTT. Hacerle sidechain. Y pues ya. Eso es todo. Espero les sirva el tutorial. Amigos. Eh... No olviden suscribirse al canal. Suscribanse al canal de No More Gods. Vamos a estar subiendo más tutoriales. Eh... Vayan a la página. Vayan a seguirnos en Instagram. Síganos en todos lados. Hasta aquí la clase. Saludos amigos. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal.